Una mujer y un hombre fueron encontrados muertos a balazos junto a un vehículo en el libramiento de la antigua pista de avionetas, en el ejido La Cebolla, ubicado en este municipio de Tepalcatepec, de acuerdo con la información obtenida por esta redacción. Unos vecinos de la zona fueron los que al encontrar los cadáveres llamaron de inmediato a la policía. Al sitio llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, el cual inició las investigaciones con relación al tema. Los cuerpos estaban tirados al lado de un coche de la marca Chevrolet Spark de color gris, el cual fue asegurado por las autoridades investigadoras, mientras que los fallecidos fueron trasladados a las instalaciones de la morgue de la región. El móvil del homicidio de estas personas es ignorado al momento, pero se presume que podría estar relacionado con los ajustes de cuentas de una célula delictiva, aunque no se descarta ninguna línea de investigación, refirieron fuentes oficiales. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.